¿Qué es la cicatriz? ¿Qué es la cicatriz? ¿Qué es la cicatriz? En principio, después del partido con el Villarreal, que él estuvo a punto de entrar en convocatoria, pero decidimos ser más conservadores. En ese mismo día, él hizo un entrenamiento un poco más intenso. Pensamos que habíamos ido muy deprisa y lo habíamos acelerado, pero no. Después de ir mucho más despacio, ir más pausado y ver que no es un problema de carga, sino de capacidad del músculo de soportar esas cargas no competitivas. Entonces, pues ya no hemos tenido más que ser más agresivos y utilizar la cirugía. El doctor encargado de eso va a ser el traumatólogo, don Ignacio Nebot, que es de esta casa y de absoluta confianza. Y se le va a operar mañana, creo que será sobre las 4 y algo, en la clínica Quirón. En principio, no te puedo dar una estimación del tiempo porque va a depender mucho cuando abramos en qué condiciones está esa cicatriz y qué tratamiento hay que darle. Si es hacer simplemente una cura de esa cicatriz, pues entre 4 o 6 semanas podría estar. Pero si hay que quitar esa cicatriz, suturar e incluso hacerle alguna plastia de refuerzo, ya va a depender mucho de lo que se haya que hacer para valorar el tiempo estimado en la vuelta. De momento, mañana hablaremos con más conocimiento de causa. El doctor nos ha confirmado que mañana finalmente vas a someterte, bueno, vas a ser intervenido quirúrgicamente de tus molestias en el gemelo. Primero, ¿cómo te encuentras? Pues bien, lo encuentro bien. Confiado y nada, con ganas de que llegue mañana y despertarte la anestesia y que haya salido todo bien. Esperanzado supongo con terminar con esta pesadilla que lleva ya muchísimo tiempo sin dejar de ser el Miguel que todos conocemos y al que todos queremos volver a ver sobre el terreno de juego. Sí, me dio problemas a principios de año, luego esas molestias remitieron y ahora desde hace un mes y medio no me deja avanzar otra vez. Pero bueno, ya te digo que mañana esperemos que se solucione todo y lo antes posible estar con mis compañeros y poder entrenar, que es lo que quiero. Has hablado con Nacho Nebot, que es el doctor que va a realizar la operación. ¿Qué te ha dicho? Nada, me ha dicho que en teoría es una operación sencilla, que es abrir un poquito, ver cómo está la fibrosis del callo y que si solamente es eso, pues nada. Me ha dicho, le doy cuatro cortes y arreglado. Así que nada, pues ojalá sea así. Pues sí, ojalá sea así y podamos volver a ver otra vez a Miguel dándonos carreras en la banda y dándonos mucha guerra ahora en primera división. Yo te lo agradezco, ya lo sabes. Un besito para todos y en cuanto menos lo esperes, ahí estoy otra vez. No sé si tanto el doctor Rafael Plaza como el doctor Ignacio Nebot te han comentado algo de los plazos de recuperación que tendrás que tener después de la operación. Bueno, en eso ya sabes que los doctores son un poco más cautos, tampoco te dicen una fecha exacta, pero bueno, yo supongo que estaría en torno a las seis semanas, siete, ocho semanas. Yo creo que más o menos estaría por ahí la cosa. Pero vamos, voy a hacer todo lo posible por estar lo antes que pueda. Gracias.